¿Quién eres tú? Tú debes saberlo ya, ¿o no? Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, mi vapor, solo llorio, mentira, violencia y el terror me aportaron tu corazón. Llego el momento, punto final, parte de odio y para tratar tu voz es un viral, artificial, una mentira superficial. ¿Dónde estás? Tú no prometió. Olvídate. Tú debes saberlo ya, ¿no te mueres? Así de hecho, aunque creo que hay un ser. Nuestra visión, la torsión, solo la paz y la emoción. Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. Nuestra visión, la torsión, solo la paz y la emoción. Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. Y hasta donde quieren secar, no su violencia, su libertad. No lo despido, que se abrober, y que evalúen por malo a todas. Esa visión, es la libertad. Es una lucha, no es la idea. No tengo nada que levantar, no la raíz, no las voy a ignorar. Nuestra visión, la torsión, solo la paz y la emoción. Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. Nuestra visión, la torsión, solo la paz y la emoción. Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. No te perdonaré, aunque trates de disculparte. La Llego el momento para lidiar, nuestro silencio va a respirar. ¿Cómo puedo decir que yo sea así? Yo puedo creer que si sea así. Él tomando ciego de suque tener, pero me lo esperaba, no sé qué hacer. Él tomó el disparo sobre su pecho, una pulgarada a su corazón. Él iba notando de sus ojos que no se le cae hasta el día de vos. Del destino no me escaparé, sin ver un salvo, sin ver el pie Trate de ladrón, portando valor, me da la espalda de esta depresión La forma que no se me tiene razón, no quiero arreglar hasta el color dolor Quiero borrarse de mi corazón, que baja duro esa tensión Sin perdón, portando valor, me da la espalda de esta depresión Sin perdón, portando valor, me da la espalda de esta depresión La masa, 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 la Viene el corazón sobre su decisión Venga que la moda es guida por vos Lo que es verdad, lo que es de ti Esos corazones que deben ejer Mata, 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 Mata Mata, Mata, Mata Mata, Mata, Mata Mata, Mata, Mata Mata, Mata Mata, Mata, Mata Mata, Mata, Mata Mata, Mata, Mata Deja de pensar en lo que esperaba De qué pasó, no fue mucho peor De que esta vida no es lo que soñamos De todo esto ahora me busca la solución La solución La solución Dime si nunca te has preguntado Si yo tu mundo le esconde el dolor Y de dentro es un choque tan esperado Arriba lo duro que hay en tu interior En tu interior Te va a ticeta batalecerá En la escuridad como tu vida Te va a ticeta batalecerá En la escuridad como tu vida En la escuridad como tu vida En la escuridad como tu vida Te va a ticeta batalecerá En la escuridad como tu vida En la escuridad como tu vida En la escuridad como tu vida Una vez en la escuridad como tu vida ¡Esto es lo que 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 es lo Por una o dos, cuyo interesa determina el rol Valores que adignan la confusión Para ser parte y continuar Para la sabina de la mercidad No mil valores, no me ayudan Vida a la vida, vamos y más No mil valores, no me ayudan Vida a la vida, vamos y más Pudo violento, lleno de odio He caminado hacia la perdición Estamos sentiendo tiempos oscuros La muerte se ha dejado a los dos Pero no puedo retroceder De muchas partes que quiero vencer No mil valores, no me ayudan Vida a la vida, vamos y más No mil valores, no me ayudan Vida a la vida, vamos y más Vida a la vida, vamos y más Vida a la vida, vamos y más A la vida, vamos y más Para continuar Para continuar Para continuar Para continuar ¡Vamos! Memonías de una foto oscura Que el tiempo no puede borrar Personas de desaparecidas Personas que no volverán Memonías de una foto oscura Herida que nos dejarán Encuentro como cicatrices Causadas por la impunidad Asesinos Sin pulgón No hay olvido No hay perdón 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 El tiempo no se ha perdido La cuenta no tiene perdón La herida sigue abierta Fierta a todos Calma el dolor La miseria y el sufrimiento La violencia, la reversión No hay perdón 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 No te vía más perdido en el entiendo Muchos de los hijos de la libertad Quisiera que quiero ver con el sol Pero no veo nadie más en libertad Paso el sol y la mañana Mañana es la oscuridad Solo me llego a mi vivo Nadie más me va a cuidar Me han sospechado con la fuente Y me quieren vestir más Acerrado y esperanza No me van a doblegar Mi tima del más duro rayazo Marquillado en su sociedad Desferrado, fuerte, distinto Condenado a la palera La soledad es un pequeño precio La soledad es un pequeño precio Con tu libertad es un pequeño precio Hoy soy solo Ya no, ya no es Hoy soy solo Ya no, ya no es Maquillado en su miel Hoy soy solo Ya no, ya no es Hoy soy solo Ya no, ya no, ya no 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 Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Estoy cansado al destino, traté de evitarlo Ahora estoy acá, aumentando el olvido A un paso del final Caracal en toda la muerte Diviento el infierno personal No puedo soportarlo, escucha la presión Cantado estoy, cantado, cantado del dolor En una de mentiras, ahogado en mi ilusión Tantará ya el vacío, será la solución ¿Quieres una sensación? Como se ve, por la vida Puedo soportarlo, cantar el borde Y nos reír el acento No puedo soportarlo Mi cuenta en el momento Enqueciéndole un poco Recuerda este momento, recuerda este lugar Recuerda mis palabras, yo te voy a ayudar Recuerda este momento, recuerda este lugar Recuerda mis palabras, no vamos a alcanzar Juntos podemos, vamos, yo te voy a ayudar Juntos podemos, vamos, yo te voy a ayudar Mira bien, sigo bien, apretando todo, cambiando la fe Hoy estoy a mi cualcaje, y cualquier que pase me mantengo bien Quiero este camino, quiero a mi elección, quiero a mi principio Y a mi corazón, porque sé que puedo vencer Porque sé que voy a vencer Fuegos de la tentación Fuegos de la corrupción Fuegos de la tentación Fuegos de la corrupción Rechazo tu loco y tu placer Me mamá tu falta por amanecer Con esto en tu juego no voy a caer Primero mi mente y no por la red Bateria dijo no me engañará Las seres malales no me cegarán Mi sucio dinero no me comprará Fue el camino del ingenio Fuegos de la corrupción Fuegos de la corrupción Fuegos de la corrupción Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.